El camal municipal continúa cerrado. El alcalde provincial informó que están levantando las observaciones para que reabra, sin embargo, no hay una fecha. Este problema generó que el incremento de camales infermales es el que sacrifican animales sin condiciones insalubres. El alcalde de Guaraz, David Rosales, indicó que se continúa con las coordinaciones y trabajos en cuanto a levantar las observaciones para que se reabra el camal municipal, ya que desde el año pasado se encuentra cerrado, perjudicando no solo a comerciantes del rubro, sino que los camales informales estarían proliferando y sacrificando a animales sin ninguna medida sanitaria. Lo último que tenemos como trabajo es que la OEFA está demorando en enviarnos el levantamiento de las observaciones. Y para eso me estoy apoyando ya en el Ejecutivo para que ordenen a la institución de OEFA que nos envíen esas observaciones que son mínimas y que deben solucionarse hasta el día de mañana. Una vez concluido esto, se va a pedir que Senaza también nos autorice a abrir nuevamente, a reabrir el mercado, perdón, el camal, de tal manera que sea el beneficio correspondiente. Y mientras tanto, como les he explicado, se está trabajando la donación de 24 de junio de un terreno en donde vamos a empezar a construir el camal municipal. Se trata de poner unos contenedores, vale decir, unas vasijas enormes para el tema de la sangrecita y los excrementos de los animales. Básicamente es eso. Y desde aquí también quiero llamar a la gente del INPE, que tiene a su cargo el centro carcelario, porque ellos desembocan sus aguas residuales hacia donde va también lo del camal. Ese es un tema que vamos a ir a tratar con el INPE para que desvíen sus desagües ellos, porque también eso es lo que ocasiona mayor contaminación. Bien, regresamos a la libertad porque la Corte Superior de Justicia de esta importante región atenderá a sus usuarios a través de un nuevo sistema de citas que busca agilizar...